familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente ayer les hice esta pregunta y les pregunté lo siguiente saben cuánto dinero necesitan para retirarse el 42 por ciento dijo que si el 28 por ciento no tiene idea y el 30 por ciento dijo luis haz un vídeo sobre el tema este tema es muy importante ahora les pregunto mi gente porque ustedes piensan que los sistemas educativos de nuestros países no nos enseñan sobre este importante tema y la contestación es bien sencilla mi gente se llama esclavitud moderna usted me va a preguntar luis que diantre tú quieres decir que diantre es eso que tú quieres decir con eso de esclavitud moderna es bien sencillo mi gente eso lo que significa es que los gobiernos nos necesitan con mentalidades pobres que no aprendamos a cómo retirarnos lo más antes posible y mi gente esto se puede lograr por medio de las inversiones obviamente en criptomonedas y en la bolsa de valores el dinero la verdadera ganancias se generan en tiempos de crisis mi gente cuando las personas están temerosas ese es el mejor tiempo para invertir la mayoría de la gente que no tienen sabiduría de invertir sabiduría en el de financiera prefieren invertir en la euforia y eso es un grave error mi gente yo les preparé una tabla de excel en el cual voy a hacer varios ejercicios para que ustedes puedan visualizar cuánto dinero necesitan cuántos años se van a tardar que deben de hacer mi gente este canal es para enseñarles cómo librarse cómo ser libertados de la esclavitud moderna mi gente pero esto solamente lo puede lograr una persona que tenga consistencia que tenga tenacidad que tenga voluntad y deseo de ser libre de la esclavitud moderna una de las maneras más sencilla de lograrlo es mi gente tenga cuidado con el contenido que usted consume aléjese del entretenimiento mi gente el entretenimiento evita que usted prospere vamos a darle duro a los números con la tabla de excel familia comienzo con este dato basado en las estadísticas de los eeuu un ser humano aquí en eeuu el promedio de vida es hasta los 85 años por esa razón estoy utilizando los 85 años de edad como métrica para hacer este ejercicio matemático ok y miren vamos a suponer de que tenemos a este individuo con 30 años que desea retirarse a los 50 años y recibir 5000 dólares mensuales para su retiro verdad eso quiere decir que tiene 20 años para construir ese retiro y una vez yo le de entre me va a dar las calculaciones que necesitamos para descifrar cuánto dinero necesitamos con el ejemplo de este individuo de los 30 años que se quiere retirar a los 50 años boom mírenlo aquí y encima de eso estoy compartiendo otros ejemplos pero con menos cantidades de dólares en mensualidades como pensión ok esto le quiere decir que no yo prefiero entonces recibir 2.500 dólares o 1667 dólares miren esto es bien sencillo años para poder construir ese retiro es de 20 años porque de los 30 hasta los 50 hay 20 años para hacer esa construcción de ese retiro necesitas acumular 105 mil dólares al año si deseas recibir 5 mil dólares mensuales y eso quiere decir que usted va a estar 35 años recibiendo 5 mil dólares mensuales que conocemos ese cómputo esas calculaciones de 420 cheques que usted va a recibir en los 35 años de 5 mil dólares que por ende usted necesita acumular 2 millones 100 mil dólares eso es lo que usted necesita acumular luis yo no necesito 5 mil dólares mensuales yo quiero 2 mil 500 eso quiere decir que en este periodo de 20 años que usted tiene para poder hacer esa construcción de ese retiro necesita acumular anualmente 52 mil 500 dólares para poder recibir esos 2 mil 500 dólares por 35 años que son 420 cheques necesita acumular un millón 50 mil dólares luis no yo necesito mejor mil 667 dólares ok perfecto que tiene esos 20 años para hacer esa construcción de ese retiro necesita acumular anualmente de 35 mil dólares para poder recibir por 35 años consecutivamente 420 cheques de 1.667 dólares necesita acumular 700 mil dólares luis porque tú tienes este bitcoin aquí bien sencillo mi gente bitcoin se encuentra navegando entre los 19 mil 21 mil dólares posiblemente baje hasta los 13 mil dólares según mis vídeos pasados que he compartido con todos ustedes si es posible mi gente que quiere decir esto que si bitcoin baja a los 13 mil 15 mil 20 mil 19 mil dólares usted solamente está cambiando 20 mil dólares por un millón de dólares más tarde si mi gente yo pienso de que bitcoin va a alcanzar un precio de un millón de dólares va a alcanzar un precio de un millón de dólares mi gente de aquí a varios años ok tarde 10 años 5 años lo que sea mi gente eso es algo inteligente el tratar de acumular lo más que se pueda en bitcoin dependiendo a su situación financiera mi gente invertir en criptomonedas es una gran oportunidad para poder alcanzar y retirarnos muchísimo más antes de lo posible ok voy a utilizar aquí otro ejemplo vamos a pensarle que tenemos a esta persona de 45 años y dice yo voy a trabajar cinco años más y no quiero saber más de el trabajo quiero estar en una playa exótica bebiendo un coco retirado sin tener que trabajar para nadie ni jamás en la vida aquí está su solución se ve un poco inalcanzable pero si es posible mi gente ok 45 años de edad la edad de retiro sería los 50 quiere esa ese cheque de 5 mil dólares usted tiene cinco años para poder construir ese retiro que necesita acumular 420 mil dólares mi gente anualmente en esos 5 años para poder recibir 35 años consecutivamente 420 cheques de 5 mil dólares obviamente necesita 2 millones 100 mil dólares ya usted ve la temática de este vídeo mi gente obviamente mientras más temprano usted comience más fácil se le va a hacer para acumular el dinero que necesita para retirarse ok esto no se lo van a enseñar a la escuela mi gente usted lo mandó las escuelas los sistemas de los gobiernos lo necesitan con mentalidades pobre soy yo no lo puedo hacer no lo puede alcanzar eso es algo gigantesco para mí esos en las personas que piensan de esta manera son personas que tienen mentalidades mediocres mentalidades pobres y por eso es que no 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 lo van nunca nunca lo van a lograr ok yo no soy de esas personas soy una persona que viene de una familia súper pobre y gracias a dios por mi tenacidad por mi voluntad he alcanzado muchísimo y siempre voy a estar animando y testificando de que todo es posible este que está aquí va a hacer que muchas personas lo logren mi gente inviertan su dinero porque si usted quiere libertarse de la esclavitud moderna usted tiene que aprender a invertir su dinero mi gente espero de que este vídeo les sirva de algo de que usted aprenda a cómo invertir cómo usted ahorra cómo usted gasta su dinero mi gente y de esto se trata este canal su canal educación financiera hispano mi gente los quiero muchísimo gracias por el apoyo y como siempre me despido bendiciones éxitos y peace no 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 no